Hola, ¿qué tal? Saludos, Costa Rica. Realmente muy contento, muy motivado con este triunfo de hoy. Y bueno, agradecer primero que nada a mi esquina, el señor Ernesto Aroche, que siendo. Y bueno, así fue, en el segundo y el tercer asalto pude remontar y sacar la victoria importante para el país. Y bueno, ahora que la disfruten ustedes ahí en Costa Rica, esto sigue. Ahora seguimos mañana contra el boxeador de Algeria, boxeador conocido y ya lo enfrentamos una vez. Y en estas ocasiones prometemos que vamos a hacer una pelea igual, encima de él, encima de él, hasta lograr darle la victoria a ustedes en Costa Rica. Gracias por el apoyo. Hola, un saludo a todos en Costa Rica. Queremos hablar de la pelea que tuvo Medallita contra el Español. Un Español de calidad, lleva mucho tiempo peleando. Ha peleado, está peleando en la USV, ha ido a como cuatro mundiales, ha ido a Juegos Olímpicos, es un atleta de experiencia. Y nosotros hoy se damos una estrategia.